Espectacular, espectacular, como el tema de Alaska. Así es este Córdoba que ganó 2-4 en el nuevo vivero, remontando hasta en dos ocasiones. Desde el primer minuto, aunque iba abajo en el marcador, se veía que las sensaciones eran buenas. No era como los últimos partidos lejos del Arcángel. Valdebeva, Amalata, Ceuta y para qué recordar lo de Cáceres en Copa. La verdad que, quien más quien menos, alguno diría, uff, Extremadura otra vez, cambio de sistema, la primera vez que jugaba con un 4-4 Germán Crespo, pero el Córdoba dio un paso al frente y remontó en la segunda parte con Simo, que salió sustituyendo a Cedric Tería. Por cierto, creo que ha perdido la última oportunidad ya el hispano Camerunés. Y el Córdoba ganaba, reafirmaba su liderato con tres puntos de ventaja con el Alcorcón. Y todo eso teniendo en cuenta con la presión que salía, entre comillas. Esa presión gusta tenerla siempre, porque el Alcorcón había ganado en Majadahonde y igualaba momentáneamente en la clasificación. Pero no, el Córdoba ganó 2-4 para reafirmar su liderato en solitario e ir así a Riazor la semana próxima. Vaya partidazo. Si ya fue partidazo el del anterior con ese Córdoba Linares en el Arcángel, pues imaginaros el del próximo sábado en Riazor, donde seguramente se superen los 20.000 espectadores. En definitiva, que este Córdoba suma y sigue. Y no tiene parangón ni parece que techo. Así que, ser felices y disfrutar de este Córdoba líder, porque una vez más lo va a ser del grupo primera, de primera federación y de toda la categoría, porque nadie tiene 32 puntos como el equipo de Germán Crespo. Hasta el sábado que viene, a ser felices. Adiós.